En este video te traigo algunos diseños de papel tapiz y fotomurales en piedras, ladrillos y madera. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitrión en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Hoy te traigo cinco colecciones de papel tapiz con diseños en maderas, ladrillos y piedras que nos dan esa apariencia texturizada y sobre todo esa proyección que visualmente nos genera una tercera dimensión que está muy en tendencia este año. Y bueno, los cinco catálogos de papel tapiz son el Rivera Maison 2, Creative Kitchen, Inspiration Wild, Facade y Essentials. Voy a enseñarles algunas imágenes dentro de este catálogo donde se observan estos diseños y en algunas ocasiones vienen con su ambiente ya decorado. Pero en sí, la intención aquí es que sepas dónde puedes encontrar este tipo de diseños en papel tapiz, además que también los podemos encontrar en ciertos fotomurales. ¡Gracias! 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 de las diferencias de los fotomurales frente al papel tapiz es que vienen en módulos normalmente vienen con un número de módulos de 4 u 8 piezas esto quiere decir que dentro del fotomural que queremos construir una imagen un paisaje un diseño abstracto estaríamos colocando el número de módulos a manera de que se vaya armando ese rompecabezas o esa imagen y obviamente por tal motivo al momento de la instalación es un poquito más detalloso pienso que el papel tapiz es más fácil de instalar porque viene en lienzos que se van colocando verticalmente y a diferencia del fotomural que obviamente puede podemos encontrarnos diferentes diseños más complejos más específicos la manera de instalar un fotomural tiene que ser a través de ir formando esos 4 u 8 módulos y obviamente ir cazando esa imagen para que quede bien instalado las ventajas que podemos encontrar de un fotomural frente a un papel tapiz es que hay más variedad en diseños exclusivos como por ejemplo podemos encontrar paisajes hermosos lugares paradisíacos algunos diseños de naturaleza a otros diseños abstractos algunas formas que en papel tapiz no se pueden encontrar el papel tapiz es más para un diseño texturizado un diseño en rayas en algunas formas geométricas pero algo más complejo lo pudiéramos encontrar en fotomurales para los fotomurales hay que considerar que ya como vienen prefabricados vienen con una medida ya definida y obviamente el de cuatro módulos es esa medida más pequeña que el de ocho módulos pero aquí habría que ver tu pared cuánto mide y ver si definitivamente este fotomural que acabas de escoger de cuadros de ladrillos de madera de piedras se adecua bien a esa medida de tu pared si no es así si ese fotomural es más pequeño que tu pared lo recomendable sería irse con un papel tapiz porque en el caso del papel tapiz tu pared puede ser inmensa y aquí no tenemos limitante en base a la medida aquí el rollo mide 5 metros cuadrados del papel tapiz regularmente entonces se pediría más rollos para cubrir una pared más grande como pueden ver en los fotomurales podemos también encontrar algunas imágenes con maderas en diferentes colores ladrillos también en diferentes colores que pues hay una gran diversidad tanto en madera como en piedras que podemos encontrar y algo algo muy positivo de poder poner papel tapiz o fotomurales en lugar de realmente poner un ladrillo o una piedra es el costo el precio es más accesible de poner un papel tapiz en estas en este tipo de piedras que ponerlo realmente el papel tapiz es económico es accesible y es fácil de instalar ahora es el momento de la pregunta y me gustaría saber cuál de estos diseños de papel tapiz o fotomurales te llamó más la atención cuál sería tu mejor elección y déjame un comentario para conocer tu respuesta si te gustó este vídeo te pido me des un like y no olvides suscribirte a nuestro canal te veo en el siguiente vídeo